Nuestra realidad nos recuerda constantemente que debemos ser más fuertes, pero a veces un corazón roto es más poderoso que nosotros. ¿Qué pasa si conoces a una persona, te enamoras de ella, pero sus deseos y sus objetivos no coinciden? La vida te obliga a tomar decisiones cada día. El amor no debe conquistar y dominar todo, convirtiéndose en un obstáculo en el camino de tu vida. No debe ser el principal compromiso. Tu vida debe inspirarte, no tus relaciones, aunque algunas puedan merecer algún sacrificio. ¿Pero serán felices ambas partes? Cuando te esfuerzas por lo que es importante para ti, atraes a la gente correcta. Así conoces a la persona que no te exigirá sacrificios. El amor es hermoso, pero no es suficiente para compensar toda una vida. Cuando una relación no funciona, hablas del momento equivocado, pero en realidad solo existen personas inadecuadas. Cuando conoces a la persona adecuada, el tiempo pasa a un segundo plano, y las circunstancias de vida cuando se conocen ya no importan. La persona adecuada nunca se interpondrá en el camino de tus sueños. Cuando la conozcas, siempre tendrás tiempo para dejarla entrar en tu vida. La escritora Heidi Prief asegura que si hay algo que todos tenemos que dejar de hacer, es esperar a que otro aparezca y nos cambie la vida. Sé la persona que has estado esperando. Vive tu vida como si fueras el amor de ella. Lo aprendí en la vida. Está en los libros. Soy Lewis Acuña, arroba libro al aire, en Instagram. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.